Música 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 ¡Vamos! 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 Bueno, bueno, bueno... ¡Vamos! El cabán dezando... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La pente hay en abajo! ¡Vamos! ¡Aquí está�, la pente hay en abajo! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! a la izquierda alante que nos paso, que nos paso a la izquierda alante sin avanzar mucho a la izquierda alante bueno, bueno Tenemos siempre tantito de frente La bandera ¡Gracias! 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 ¿En la tarde o a las 9 de la mañana? Sí, no era nada... ...a las 9 de la mañana. Es que llegó a esa mañana junto a las 7 y había una virgen pero no sé qué se genera. No era nada de la yelta ni nada de eso. Y por los tajeres no se veía nada porque estaba súper oscuro. por eso... bueno... es preciosa, ¿no? claro es una forma sorprendiosa aquí Sí bueno... ¿Algo? Sí ¿Te habéis ido a dormir, no? ¿Algo?